Con más ganas, Tony disfruta otra vez de sus paseos por el bosque. A solo meses de correr para vencer su segunda batalla contra el cáncer de ovario. Aunque esta no es la única batalla que ha librado. Jefa de policía retirada en Carolina del Norte, también es veterana de la operación Tormenta del Desierto en Irak. Mi unidad era el batallón 528 de apoyo a operaciones especiales. Después de años de servicio, ahora el país por el que luchó no puede garantizarle los medicamentos que necesita. Ella llegó resignada y dijo, tengo muy malas noticias, no podrás recibir tu carboplatino mañana. Y el caso de Tony no es aislado. La Universidad de Utah asegura en un estudio que la escasez de medicamentos en Estados Unidos estableció un récord el año pasado, con 309 medicamentos bajo mínimos. La mayoría son medicamentos genéricos de bajo costo, como el carboplatino. La ayuda para Tony llegó desde la Florida. La fundación Angels for Change encontró el fármaco y pudo enviárselo a Tony para su siguiente dosis. El grupo abastece hospitales enteros para que los administradores puedan evitar decisiones difíciles sobre pacientes enfermos. ¿Quién recibirá el medicamento y quién no? Esa es la estrategia actual ante la escasez en Estados Unidos. Mientras, el Congreso está tomando nota. No pudimos tratar al 90% de los pacientes que, según lo programado, deberían haber recibido el medicamento. Conocedores de la materia culpan de la escasez al bajo costo de producción. Y es que así funciona. Un medicamento genérico inyectable requiere pruebas y desarrollo exhaustivos. Requiere protocolos de fabricación exactos y aprobación regulatoria de la Administración de Alimentos y Medicamentos. Y luego, el mercado obliga a bajar el precio a menos que el costo de una botella de agua, según los expertos. Estos bajos precios reducen el incentivo y la capacidad de los fabricantes para invertir en instalaciones más nuevas o de calidad. Eso empuja la producción al extranjero. A países como la India, por ejemplo, donde la FDA recientemente bloqueó algunas importaciones por problemas de calidad. Podríamos tener pacientes, pacientes con cáncer o pacientes pediátricos u otros pacientes sin los medicamentos que necesitan, porque un país simplemente nos tiene bloqueado el acceso a esos medicamentos. ¿Apoya usted la fabricación nacional y cómo hacemos eso económicamente? Absolutamente. El presidente ha sido muy claro al respecto. Donde podamos, debemos fabricar en casa. La meta es obtener más autoridad del Congreso y poder dar incentivos a los fabricantes para ayudar a cerrar la brecha y satisfacer la demanda de pacientes. Son pacientes como Toni, que ya está en remisión, pero que no olvida la incertidumbre que tuvo que vivir al no saber si recibiría su fármaco a tiempo.